¿Qué es la violencia de violencia? ¿Qué es la violencia de violencia? El área de derecho de familia, vivienda o protección económica, como pueden ser divorcio, custodia, hogar seguro, acceso a sus bienes, entre otros. Si está o conoce a alguien que está en una situación de violencia, hay organizaciones como la nuestra dispuestas a ayudarle. Prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas requiere acción desde todos los sectores. Pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. Durante estos 16 días de activismo contra la violencia de género, reflexiona sobre tu momento del par.